Eso vamos a hacer el análisis junto con el analista político César Campos para darle hoy día la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Catiuque. Muchas gracias. Así es, ¿cómo está? Buenas noches. Hoy día, día 23 de este gobierno, pero también del Congreso. ¿Cómo observa usted estos 23 días donde vemos lamentablemente que hay un trabajo de quizás bloqueo o quizás que no se llegan los consensos a buen puerto? Vemos incluso por parte del Parlamento que se aprobó la comisión de investigar las elecciones generales con lo que ya sabemos que el ganador fue el presidente Pedro Castillo con 50.12%. ¿Cuál es su lectura política? Es muy más mencionado, no se llega a consensos. El diseño de la Constitución en lo referente al sistema electoral de primera vuelta que no le otorga mayoría a aquel partido que puede ganar la segunda vuelta sin haber tenido la mayoría parlamentaria dificulta más bien esos entendimientos. Entonces, habría que primero decir, Catiuque, que este es un problema del sistema. No es básicamente un problema de voluntades. Ya hemos visto en el transcurso del quinquenio anterior cómo han caído tantos presidentes, cómo una mayoría parlamentaria afín al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski también creó trabas y obstáculos que no permitieron la gobernabilidad. Por lo tanto, yo creo que no hemos atacado el problema de fondo, que es justamente cómo se diseña ese sistema electoral y cómo no lo hemos podido cambiar hasta la fecha. Por mi parte, creo que es muy dificultoso pedir peras al olmo. Los congresos cada vez están más populistas, cada vez tienen una agenda más propia, poderes fácticos se apoderan de las agendas del Parlamento Nacional y por lo tanto, te guardo pocas esperanzas de que en realidad vayan a llevarse bien poder ejecutivo y poder legislativo. Así es. Hoy, por ejemplo, se realizó el Acuerdo Nacional y se ha aconsejado de que se acabe con la vacancia, al igual también con el cierre del Congreso que forma parte de la Carta Magna. ¿Cuál es su opinión? Que se cruzaron esos dos rubicones, ¿no? Esas dos líneas mortales que solo en casos extremos lo preveía la Carta Magna de nuestro país y que lamentablemente fue algo que en el quinquenio pasado se trabajó y se trató de una manera, a mi juicio, bastante negligente y responsable. Pedro Pablo Cuching estuvo al borde de la vacancia, esta se efectuó luego de que el señor Vizcarra disolviera el Congreso en una línea también polémica y extrema que por supuesto a mucha gente del pueblo le puede gustar, pero no necesariamente utilizando la vía correcta y finalmente el señor Vizcarra terminó siendo vacado. Creo que sería bueno como demócratas reflexionar que esas dos herramientas, que reitero, se daban solamente o se pensaban para casos extremos, tengan algún límite de todas maneras, tengan que ser limitadas. Así es, entonces pues sería bueno llevarlo al debate que es la cuestión de confianza, pero también la vacancia presidencial. ¿Considera usted, señor Campos, de que este Congreso no está haciendo una oposición responsable? Porque en todo gobierno siempre hay una fuerza de oposición, bienvenida sea, pero debe ser responsable, debe buscar ser la voz de un público también que exija resultados. Pero, ¿será esta oposición o será bloqueo? A mí me da miedo también ese concepto que utiliza Jatiusca de que el pueblo exige resultados. En realidad, lo que el pueblo mira es estos combates internos, estos fraccionamientos de la bancada, estas deserciones prematuras como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Renovación Popular, antes de que prácticamente juramenten ya había un integrante de la bancada de Renovación Popular que estaba donando la fila, el fraccionamiento que ha sufrido también bajo la cabeza de la ex regidora Norma Yarro. Eso es parte de nuestro folclor político. Eso es lo que hay que entender, que el sistema no acicala ni afirma más bien opciones que piensen, como tú bien señalas, en las opciones que quisiera el pueblo de ver parlamentarios y poder ejecutivo quizás teniendo líneas maestras que seguir en común y que, por lo tanto, lo otro sean solamente diferencias de matices. Lamentablemente no, el sistema no lo permite y más allá, por eso te digo, de la voluntad buena, mala, regular, el nivel óptimo o quizás bajo de los propios parlamentarios actuales, no es lo que va a determinar esa relación. Yo creo que, lamentablemente, cada uno tiene su agenda y agendas muy particulares y propias que más bien van a garantizar o van a augurar colisiones permanentes en el legislativo. Exactamente, pues justo yo hacía una lista de cómo viene trabajando este gobierno y también buscaba hacer la lista del Parlamento Nacional y simplemente me quedo con la ley oncológica. Pues, ¿qué más ha hecho este Congreso? El pueblo dice, pues ya pasó casi un mes, pues les corresponde cobrar su dinero porque son nuestros representantes, pero ¿cómo vienen trabajando por la reactivación económica, por la salud? Simplemente vemos un gabinete que va, un Congreso que va enfrentándose a un gabinete. Yo recordaba hoy día se ha reunido, por ejemplo, Pedro Franque con la bancada de APP junto con la bancada de Avanza País. ¿Por qué no ese mismo estilo de buscar información, ese mecanismo con los demás ministros? ¿Por qué tener que interpelarlos o censurarlos? Pero bueno, también no podemos cegarnos en que el Ejecutivo y el propio gobierno y los que fungen de voceros, incluso políticos o partidarios, que crean una incertidumbre tremenda. Lo que actualmente en el país también no solamente podemos cargar las pilas contra el Congreso, que hay que ser en eso muy honestos y muy directos. El poder Ejecutivo no da señales de coherencia, no da señales de integridad, de un solo pensamiento, de una sola forma de pensar. Ahora uno puede convencerse que Pedro Franque, que ha dicho tantas cosas en el pasado, ha asumido una actitud responsable y en efecto está promoviendo medidas y tomando acciones que podrían garantizar por lo menos una línea más sensata en el manejo económico del país. Me refiero, por ejemplo, al decreto último que sacó la semana pasada en el que devuelve algo de disciplina fiscal al nivel de endeudamiento público no financiero del Estado, que no puede superar el 3,7% del PBI. Por lo tanto, es una medida adecuada el hecho de que Franque haya luchado por la permanencia de Julio Velarde, mientras otros voceros políticos del propio gobierno estaban tirándole piedras, también hablan muy bien de él. Y pese a que, como hemos visto en un video no muy antiguo de hace cinco años, pedía la renuncia y tenía epítetos contra el señor Velarde. Entonces, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Yo creo que, más allá de cargarle las cintas al Congreso, que ciertamente puede tener responsabilidad, veamos también que hay un gobierno que no tiene coherencia interna y que habla mucha gente en su nombre, a veces sin tener ninguna representación. Ese es el problema, no hay un vocero oficial ahora, por favor, sobre eso. ¿Siente usted que es un acierto de que se haya designado ahora, que hoy juramenta Oscar Maurtúa, que no es una persona de izquierda como si lo son otros representantes de este gobierno, de este gabinete? Sí, pero yo diría que más que la ideología, aquí lo que debe prevalecer, como lo señaló el día de ayer en una entrevista el ex canciller Alan Banger, son los intereses permanentes del Perú en la política exterior. Y eso no es novedad. Si bien todos sabemos que el presidente de la República, por la Constitución, es el jefe de la política exterior peruana, esta no puede dar unos bandazos tremendos. El señor Héctor Béjar, más allá de lo que haya dicho la Marina de Guerra, que ha causado tanto resumor y fastidio a muchas personas, no priorizó como una acción importante lo que justamente Banger, y ahora me imagino que Maurtúa, hombre de carrera, con experiencia, además como canciller, como vicecanciller, como representante del Perú en misiones importantes en el extranjero, lo va a tomar. Es decir, la lucha contra la pandemia. Yo no escuché al señor Béjar privilegiar este tema, más allá de estar buscando abrazarse con el canciller del sátrapa, Nicolás Maduro, el señor Jorge Arreaza, que acaba de ser removido también de la Cancillería Venezolana, y buscar dar señales más bien de que quería hacer ingresar al Perú a otra esfera. Yo creo que Maurtúa es una buena designación, Maurtúa va a demostrar también en la cancha, y eso espero, de que, como dice Banger, repito, la política permanente del Perú en materia de relaciones internacionales pueda prevalente. Así es, pero se lo digo, ¿por qué? Porque ya un congresista de este partido, que es el señor Bermejo, que habla mucho también mediante sus redes sociales, ha dicho, no puede ser que este canciller esté seleccionado. Sin embargo, pues veíamos de que cada persona que entraba, ellos lo aplaudían. Vemos entonces una separación ya del presidente Pedro Castillo con sus decisiones del Partido Político Perú Libre. Vemos que no está eligiendo a alguien que les guste a ellos, sino que sea idóneo para el país. Tú has leído muy bien, Catiusca, que incluso existe el síndrome de Boyant-Humala, al cual el señor Vladimir Serrón constantemente dice que traicionó precisamente los principios de la gran transformación por la hoja de ruta. Lo que quiere decir que cualquier enmeladura de sensatez que tiene un mandatario, como en el caso de Humala, que prometía cosas muy radicales en un principio, pero como todos sabemos, no solamente ratificó también a Julio Velarde, que era un ícono para demostrarle a los mercados externos de que se iba a mantener la disciplina monetaria en nuestro país, sino que nombró a Miguel Castilla, que tenía de ser viceministro de Luis Carranza en el gobierno de Alan García. La política de Catiusca también son señales, y creo que la señal que está dando en este caso el presidente Castillo demuestra que está optando más bien por escuchar a la gente más sensata que lo rodea. ¿Cuánto durará eso? Tampoco yo puedo afirmarlo. Yo creo que por el momento las agujas del reloj de los fundamentos macroeconómicos que tiene el Perú le hacen imposible dar el salto a lo que quiere Vladimir Serrón, al señor Guillermo Bermejo, que como todos sabemos tienen una agenda completamente radical y de otra índole. Exactamente. Ahora, por favor, se viene ya un bono, el bono Yanapay de 700 soles para el día 8 de septiembre. ¿Cuál es su lectura política sobre eso? Pues si bien es cierto, impulsa la economía, pero también el pueblo peruano siempre recuerda al presidente que lo ayudó a reactivarse económicamente. Es verdad, lo cual insinúa la posibilidad de lo que muchos hablan de hacer clientelismo con estos bonos, porque depende quién los distribuya, a qué sector vaya a llegar. Hoy se está discutiendo si es algo personalizado, si es por familia, si es a los sectores de la población económicamente activa que no pertenecen al área formal. Recordemos que hace poco ha salido la estadística espantosa del Instituto Nacional de Estadística Informática, el INEI, en la que señala que ya hay prácticamente más del 80%, casi 90% de un sector informal que está fortalecido. Por lo tanto, la asignación de recursos de esta naturaleza no sabemos si va a ayudar a reactivar la economía para mejorar los ingresos, porque solamente el sector formal, dinamizándose, es el que logra que la caja fiscal se pueda engordar. Y con esa caja fiscal engordada, por supuesto que se puede distribuir mucho mejor para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Pero si no miramos la economía como una necesidad de reactivarse plenamente, incluso a través de este paliativo que pueden ser los 700 soles, pues lamentablemente no sabemos qué destino va a tener. Sería cuestión de mirar con lupa cómo se va a hacer esta asignación, cómo se va a establecer al grupo beneficiario del mismo y cómo lo van a utilizar. Porque no solamente se trata de corregir sus problemas inmediatos, de falta de acceso a bienes básicos, comestibles probablemente, sino también de ver cómo se insertan dentro de una dinámica laboral y de una reactivación económica verdadera y robusta. Exactamente. Yo conversaba ayer con el miembro del Consejo Fiscal, que ellos piden al ministro Pedro Franque que pueda brindar una economía macroeconómica, pero en un largo plazo. Él simplemente ha brindado un decreto de urgencia para políticas macroeconómicas de forma mediana. Y es que, se lo comentaba, tampoco se sabe si es que ellos continúan porque se busca el voto de confianza. Hasta el momento, ¿qué señales da el Parlamento Nacional de darle a este gabinete el voto de confianza? Me da la impresión que no tienen todas las ganas de aprobar o votar por el voto, por darle el voto de confianza al gabinete. Bueno, el día de hoy se ha visto, como ya se había señalado, en realidad por más que sean 79 integrantes de la opción, estos no son un solo puño. Cuando hay propuestas ya, como la de ir considerando al señor Bellido como un personaje de incapacidad moral. ¿Usted cree que esta designación haga que este Congreso diga, bueno, este gabinete viene trabajando por el bien del país, vamos a darle el voto de confianza, vamos a buscar hacer mesas de diálogo por el bien de nuestro querido Perú, por la reactivación económica, por la lucha contra la pandemia? Me parece muy buena tu pregunta y quizás se revele que en efecto el gobierno, a través de personajes como el embajador Óscar Magurto, el propio Pedro Franque, que está haciendo todos los esfuerzos necesarios para que se comprenda qué es lo que verdaderamente se quiere hacer sin necesidad de mover mucho las agujas del reloj, como ya he mencionado, incluyendo la firmeza con la que Pedro Franque dice que no se necesita modificar totalmente la constitución política para poder llevar adelante un gobierno, un gobierno con sentido social, con rostro social, que después de la perspectiva en que se ha votado por el profesor Castillo, hay una inclinación mayor para ello. Pero uno dice, reclama sensatez y reclama efectivamente vocero, gente que dialogue. Óscar Magurto, a nuevo en Palacio de Gobierno, él fue asistente, secretario del presidente Fernando de la UNED Terri, siendo muy joven y además ha ocupado, como repito, plazas muy importantes, ha sido embajador en Ecuador, en países fronterizos, ha sido ministro de Estado, por lo tanto es un hombre que en materia de derecho y de política internacional sabe bastante y efectivamente es un hombre también dialogante, un hombre de bastantes pergaminos, digamos, democráticos, que ojalá le dé más signo al gabinete que preside Guido Bellido. Así es, bueno, señor Campos, muchas gracias por su tiempo, gracias por su lectura política, muy buenas noches. Buenas noches, Catuza, gracias a ti.